Se que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Es algo que jamás puedo olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera poderlo borrar Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Que hoy por fin Que hoy por fin encontré La razón eres tú Una razón para mostrar Mis sentimientos Mi sentimientos Sé que no soy perfecto Una razón eres tú Una razón para empezar Una razón para empezar Que hoy por fin encontré Que hoy por fin encontré Sin remedio Sin remedio para mi mal Que hoy por fin encontré Hay amor Estoy vencido No tengo fuerzas Para luchar Hay amor No cabe duda Que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que cielo cruza Sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz de mi vida? Regresa pronto Que yo no vivo Si no es por ti Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos de mí Lejos de mí ¿Dónde estás? Que cielo cruza Sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes A iluminarme Luz de mi vida? Regresa Regresa pronto Que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola Por una sola De tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras De nuevo a irte Lejos de mí Yo te extrañaré Ten Tenlo por seguro Fueron tantos Bellos Y malos Momentos Que vivimos Juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Al recordarte Mmm Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te podré partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar No pudiera devolver el tiempo? No pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te podré partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi voz Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas El fuego Aunque no tenga fuerzas Aunque no luxe Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir Una opción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo Cuando levanto mis manos Se va con cargas y tus problemas también Y cerca se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una opción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas me dan Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto tus manos Los cármacos como Pero cuando levanto mis manos Lo que te ven dein final